Vamos a grabar una partillita, eh? Una partillita bonita ¿Es así? Si Un cario mío Un cario mío Un cario mío Un cario mío Mi gatita Vamos, y todo este La pila es pelada, le pongo una pila nueva Una pila de cacharrito Una pila de cacharrito Una pila de cacharrito Una pila de cacharrito Bueno, en serio, ya empezamos? ¿Qué? ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? Ay Vale Sí, bueno, a ver si La pito ahí Hola 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 Uy, un mono A ver qué me va a hacer Mano Hola 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 No te olvides. Debajo aquí también. Cuidado, eh. Dejad. Dejad. Ay, me encanta el baile ese. En preocupación. Vamos, algo así de atrás. Puta, puta, puta. Ay. Vamos, tío, huye, huye. Vamos, tío. Espera, te tengo una tarjeta de crédito. Te tengo bloqueo. Pero era lo mejor. ¡Ey! ¡Ay, socorro! Lo he matado. Matarla, matarla. Vale, lo mato. ¿Cómo? No sé. Putazo. Me coda la, no sé. ¡Ah! ¿Qué haces? No, me coda la verdad. No, me coda la verdad. ¡Ah! Aquí mismo He curado con agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se compraron misiones? Las misiones que vos me las cojos Ya, pero hay un problema Que yo No tengo ahora mismo ¿Cómo se dice esto? No tengo Esto Se me había armado el macho ¿También? ¿También? Yo puedo 200 pavos Un poco más y consigo El baile ese Que quiero yo Yo cojo un día Un baile de mierda y luego salió No, pero este Está muy vale 500 Y me gusta Está bien Está bien Está bien ¡Vamos! 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 Ya, que tal coño ya eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ir por el... ...un segundo punto. Se está llevando. Estoy llevando. No estoy moviendo, eh. Por aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Cuidado, eh. Siento por aquí que esperan. Y con coche. Cámara. Ve a ver. Voy a mirar aquí. Vaya los veo. Vale. Están aquí. Vale. Vale. Lo menos. Coge, coge las cosas. Coge lo todo. Yo te aviso de la ola. No te volvías. Ya lo escucho. Mira a alguien, eh. Sí, lo sé. Ahí está el puto, ya lo veo. Hola, al cerdo. Está aquí justo. Míralo. Cuento. Romeo tiene cara de piqui. Lo pido del de arriba. Ah, puedo ver vuestra partida. Claro. Lo pido del de arriba. Al nene. Y escapa. El física no está jugando. Tansarla. Claro, lanzarla. Ahora. No quedemos nosotros. Mira. Cariño, la ola. Sí, lo sé. Por eso se me quedó quitando aquí. ¿Han realizado? Es 8. Ay, Dios mío. No importa. Voy a por ti. Voy a por ti. Tengo te botiquín, eh. Para el te. Voy. Voy corriendo para allá. Mira ahora. Voy corriendo para allá. Quita el nuevo. Toma, entrate esto. Pues, pues, toma. Te haja botiquín. Te haja botiquín. Te haja botiquín. Entero, por aquí. Te ha quedado. He quitado el nuevo. No, 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 no. ¿Está muy lejos? No, estamos ya cerca. Relativamente cerca. Echa del botiquín. Te ha dado. Por aquí. Voy a buscar. Hostia, ¿qué es esto? No sé. Me cago en la puta. Para detrás tuyo. No sé, pero mira. Nada, es un bot. Nada, nada. Bot, esto no es un bot. ¿Dónde es eso? No sé, pero mira. Un volcán. ¿No hay que maravilloso? Una cosa grande, no sé qué es. Noto claro qué es. No sé qué es. A ver. ¿Es el otro de la misión? Es la cosa del sol. Sí. Pero no me lo llevo, por supuesto. Esa cosa no sé qué es, ¿eh? Esto. Pero tiene pinta de ser un cabrón. Tiene una cosa ahí, una caja. Está muy claro qué es, pero por si acaso no voy. No va a ser que sea perigoso. Una caja. No lo llevo sin peso. Claro, a ver qué quiere. Déjalo, amor, déjalo. Quiero la obra. Si te revientan. Estoy contigo. No, no, me fío. Estoy contigo. No, no. No, no. Yo confío. Pero esto sí es lo de puta, ¿no? No, no, ¿cómo vas a tener las pistolas? ¿Es una monada? Venga. Cámara. Cuidado. Cuidado. Para. Ah, la arma es acá afuera. Cámara, la pistola. Ya está. No la tengo. Vámonos. Ahí viene el hola. Corre. Eso es un salto, además son tonterías. Romés asomado. Como el caracol. 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 Que palla me engaño. Gordito. Mierda. Qué llamo. Qué llamo. Mierda, la de puta. Hola. Voy payendo aquí ahora. Te veo. Estoy contigo. Me corre de para la vida. Ah, ahí está. Ahí está. ¿Te doy un salto? ¿Dónde he ido? A mí no vuela. A mí no es que vuele. Ha sido con colchoneta. Y con carrerilla. Por eso es alta, sí. No por otra cosa. Sí lo sé. ¿Qué? Es más... Sonido. Sonido. A mí no. A mí no. A mí no. De momento. Yo tampoco Ahora sí, ahora sí Aquí Vale, vale Cuidado 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 Cuidado